Hola mis amores, bienvenidas y bienvenidos a su canal. Si es la primera vez que estás aquí, mi nombre es María y el día de hoy les voy a compartir un pequeño haul de perfumes económicos. Voy a comenzar con una marca que sé que a muchas de ustedes les gusta, al igual que a mí, y estoy hablando de la marca de Armaf. Este perfume lo compré en Max Aroma, así que en la cajita de descripción va a estar el link de Max Aroma. Tienen un montón de perfumes nuevos de Armaf, de hecho hice otra segunda orden, porque estos perfumes de Armaf, por lo menos en mí, los que he comprado me han salido muy buenos. Y nada, este es un nuevo, no sé a qué olera, me llamó la atención el nombre, que dice todo lo que necesitas es amor. Y bueno chicas, les cuento que aquí me gusta mucho que los perfumes de Armaf, como pueden ver ahí, traen la fecha de caducidad. Este en específico dice que se vence en el 2024, así que tengo un par de años para terminarlo. Pero ya saben que si cuidan sus perfumes, pues les dura más. Miren la botella que está preciosa, y si ven eso ahí chicas, esto es como que fueran dos anillos. Como de matrimonio, se ven. Está chévere. También tienen la versión de caballero, pero bueno, yo compré aquí la de mujer. Vamos a ver a qué huele este perfume. Qué rico huele. Este perfume, lo primero que me da es un aroma como apachuli. Apachuli con toques frutales. Como primera impresión, huele muy rico. Ese toquecito apachuli con frutas me hizo pensar en el Club de Nuits de mujer. Así, ahora va agarrando más el aroma, el toque frutal es lo que comienza a desarrollarse. Pero al principio, ese toquecito que salió de pachuli me hizo pensar en Club de Nuits, pero la versión de mujer. Así que este, buena compra. Muy, muy buena compra. Lo estaré probando y más adelante les dejo saber qué tal es en desempeño, si se desarrollan los toques frutales. La siguiente fragancia también es de Armaf. Y este es un nuevo Club de Nuits. Esta es la versión Slash. Ahora, este aquí está un poquito más costoso. Ya saben, el link va a estar en la cajita de descripción. Al abrirlo, miren, este tiene unos folletitos que muestran los otros Club de Nuits, ya que hay varios. Y se supone, chicas y chicos, que este perfume es un dupe a un famoso perfume de Creed que a mí me encanta. Así que cuando vi que, obviamente, había una alternativa en Armaf, pues necesitaba la alternativa de Armaf. La botella está preciosa. A mí en lo personal me encanta. Sé que a algunas personas, no mucho, les gustan las botellas de Armaf, pero a mí sí me gusta. Está pesada, de muy buena calidad se siente esta botella. Ahora, vamos a atomizarla. A ver qué tan buena es. Qué rico. Esta es una fragancia fresca, cítrica. Como primera impresión, la salida es un aroma fresco, cítrico. Perfecta. Y ahora va agarrando esos toques frutales. Perfecta para el verano. Perfecta para el verano. Así que, bueno, esta la voy a estar probando y vamos a ver qué tal el desempeño. Para ver qué tanto se parece a la fragancia de Creed. Pero, como primera impresión, me gusta, le encuentro que es perfecta para un día caluroso. Claude de Nuit, la que se llama Silash. Si están buscando una fragancia perfecta para verano, está fresca y huele muy rica. De hecho, me gusta más esta que esta, pero esta también huele rico. O ahora ya, ¿saben que ahora huele dulce y frutal? Y es, wow. Las dos fueron excelentes compras. La siguiente fragancia que les voy a estar mostrando es esta que se llama Festive Fantasy. Esta, de hecho, la compré online en una aplicación y me costó 15 dólares la de una onza. Así que voy a abrir esta, pero yo estoy segura que la pueden encontrar, chicas, online en las websites de descuento. Miren qué bonita que está la botellita. Ese colorcito bien bonito, miren. Así que es una botellita. Es igual, lo único que cambia es el degradado. Bien, eh, los colores, bien de verano. Vamos a ver qué tal esta fragancia. Leí que se parece al Midnight, al Fantasy Midnight. ¡Uh, qué rico! Esto huele riquísimo. Huele a postre. Miren, es algo súper simple. Es una fragancia simple, ¿ok? Frutal. Sí, a mí con lo que me encanta el Midnight, no son, por lo menos a mí no se me hacen que son la misma cosa. Este lo encuentro un poquito más dulcecito, frutalito, alegre, jovial, súper jovial. Ah, como les digo, no es nada del otro mundo, pero es una fragancia frutal, dulcecita, que huele muy rico, especialmente a las jovencitas. Estoy segura que les encantaría esta fragancia. Por lo que pagué por ella, también esta fue una buena compra. Creo que va a ser una fragancia perfecta para verano. La siguiente fragancia es esta que se llama Honey de Kim Kardashian. Y esta la compré en Burlington y me costó 15 dólares. Miren, 15 dólares la grande de 100 mililitros. Así que vamos a abrir esta a ver qué tal. La otra me gustó mucho, así que espero que esta que se llama Miel sea igual así de dulce. Y que huele rico. ¡Ah, qué bonita la botellita! Miren, me encanta el detalle de la abejita. Miren, wow. Está bonita. Está pesada. Así que vamos a ver esta qué tal. Ojo, esta también huele, huele rico. Y lo primero que huele es eso, dulce a miel. Fíjense que huele dulcecita, rico. Así, a miel. Bonita. También esta fue una buena compra, pero obviamente tengo que probarla en piel. Como primera impresión, me han gustado mucho. Esta a miel, esta frutal, las otras de Armaq. Vamos muy bien. Las otras fragancias, de hecho, no he escuchado absolutamente nada de ellas. Son fragancias hechas en los Emiratos Árabes Unidos. Y son de esta marca que se llama Zodiac. Las mire allí en la website de Max Aroma. Y lo que me llamó la atención es que, miren, las botellitas se parecen a una marca nicho, lujosa, que se llama Bairedo. Bairedo o algo así se llama. ¿Se parecen? ¿A poco no? Y chistosamente, chicas, esta fragancia la utilicé ayer. Y les cuento que, miren, aquí trae las notas, las notas te lo dice enfrente. Y dice que es un agua de perfume intensa. Tiene almizcle, ambar, vainilla, notas frutales, bergamota, naranja, limón y bla, bla, bla. Ahora, la cosa es que este perfume me hizo pensar en, se parecen, no estoy diciendo que es un dupe. Es más, no sé ni cuá, no hay información de esta marca. Así que, pues estoy a ciegas. Pero en olfato me hizo pensar en Orsa y un poco en Telea de la marca de Tiziana Terensi. Que son las estrellas que yo tengo que cuestan 500 dólares. Ajá, me hizo pensar así como en Orsa y un poco en Telea. No estoy diciendo que es la misma cosa. Tengo que probarlas. Pero ayer yo seguía oliendo la fragancia y decía yo, esta me recuerda a Orsa, me recuerda a Telea. Esto de que tiene las notas frutales, el almizcle, el limón. Así que, una fragancia frutal con bastante almizcle que tiene buen desempeño. La voy a estar probando, la voy a probar con estas de Tiziana Terensi. Y bueno, más adelante les hago una reseña de esta. Si desean, por supuesto, pues ya me lo dejan saber. Y esta que no la he abierto, la voy a abrir aquí con ustedes. Se llama Zafiro. Zafiro. Miren la botellita, muy bonita. Creo que estas son unisex, o allí decía unisex, no recuerdo. No recuerdo, pero miren las botellas, me gustan las botellitas. A ver. Este sí lo quería probar aquí. Una probadita, a ver. A qué huele esto. Si es intenso, a ver si es intenso como el otro. A ver, esto sí huele a un aroma árabe. Esto sí ya huele a ese aroma oscuro, intenso de oud. Oud, ligeramente dulce con flores. Esto ya es un aroma árabe. Lo que yo llamaría ya un aroma árabe con oud. Este creo que es fácil de arriesgarse con este. No, este ya te tienen que gustar los aromas de oud. Esto sí es intenso. Oud, qué rico huele. Oud. Lo primero que les voy a decir es que esto huele a oud. Y bueno, chicas, con esto concluye mi pequeño haul del día. Les mando muchos besos, muchos apapachos y nos vemos en otro video.